Por allí se ve espuma, por allí se ve espumita, está allí, está allí, está allí, justamente donde ha dicho Mariela, allí está, allí está. Creo que está ahí oculto Mariela, espérate, espérate, que no nos vea, que no nos vea Mariela desde aquí, cógete un palo, corre, corre, cógete un palo Mariela, ve por un palo. Bueno chicos, creo que lo tenemos aquí justamente debajo, espero que esté todavía ahí, vamos a verlo, vamos a verlo, porque está aquí debajo, a ver, a ver Mariela, Mariela, cuidado, cuidado, Mariela, espera, que se ve, que se ve por ahí Mariela, espera, cuidado, eh. Cuidado, 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 vamos a montarnos, vamos a montarnos, Mariela, vamos a montarnos, vamos a montarnos en el callamejón y vamos desde adentro, vamos, 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 vámonos. ¿Qué es eso que hay ahí Mariela? Oye, 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 espérate, espérate Mariela, que yo vaya, eh, venga, vamos, guau. Mariela, cuidado, eh, Mariela, cuidado que puede estar por cualquier lado, eh, espérate, vente, 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 dame la mano Mariela, dame la mano, venga, vamos. Cuidado, juguete chicos, imp... Shh, 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 mariela, para, 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 mira despacio, despacio chicos, mire, 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 mire Mariela, eso da al agua, eh. No, pero por aquí no se ha visto Mariela, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Mira, mire, mire los callas que hay ahí, Mariela, vamos a por ellos, vamos a coger uno, vamos. Guau, buena, hola, oye, queremos coger un callao. Claro, toma, los chalecos, toma. Guau, mira Mariela. A ver mira, quita la mochila, espera, espera, le voy a dejar por aquí, ¿vale? Yo me la quedo, sí, wow, wow, y aquí los remos, wow, Mariela, que guay, ahí va, perfecto, ¿Vale Mariela? ¿Estás segura? ¿Sí? Venga, vamos, arriba, Mariela primero, mirando hacia Pantelí o Pantelí, para allá, vamos, Mariela, espera, esto no se mueve, ¿no, Paolo? Oye, oye, agárralo bien, que a ver si me va a toler, ¿eh? Ahí va, Mariela, Mariela, toma, le doy un remo, ahí, bueno, Paolo, oye, estamos buscando un cocodrilo, ¿nos vas a ayudar a encontrarlo? Claro, vamos, ¿dónde querés ir? Mariela dice, Mariela, ¿dónde está el cocodrilo? Por allí, ¿por allí lo has visto? Pues vamos, venga, vamos, vamos, bueno, pues ya estamos preparados, vamos, vamos, venga, Mariela, dale, wow, oye, chicos, qué interesante, ¿eh? ¿Lo veremos o no? Wow, Mariela, oye, rema, Mariela, dale al remo, oye, estará por aquí, chicos, la verdad, Mariela, ¿por dónde crees que estará? Mira, ahí un pato, Mariela, mira, 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 Mariela, mira, vamos a por él, a ver, a ver, a ver, uh, se ha metido en el agua, wow, pero va a ver si se va a comer el cocodrilo, el pato, wow, pues es verdad, Mariela, pero yo creo que nos está llevando hacia algún lado, ¿eh? Vamos a seguirlo. Sí. Bueno, chicos, pues la verdad que yo no sé cómo saldrá esto, pero Mariela se ha atrevido aquí a montarse en este precioso callá, ¿vale? Gracias a Paolo, ¿vale? Y vamos a ver, a ver por dónde está el cocodrilo, chicos. Wow, Mariela, ¿por dónde crees que podrá estar? No sé. Aquella zona se ve muy oscura, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Algo nos mueve, algo nos mueve, oye, 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 que esto se mueve. Mariela, cuidado, cuidado. Mariela, ¿será el cocodrilo? No lo sé. Oye, ¿tú estás segura que aquí hay un cocodrilo o te estás quedando conmigo, Mariela? Tú estás muy tranquila, ¿eh? ¿Que sí? Uf. Por allí he hecho algo. ¿Por allí, Mariela? Sí. Wow, pero despacio, despacio, oye, 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 que por aquí se puede esconder por cualquier lado, ¿eh? Uf. A ver, a ver, a ver. Uf. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, Mariela. Uf. Eso que ha sido, Mariela. ¿Ha escuchado algo allí? Sí. Ahí, ¿no, Mariela? Ahí, ¿no? Sí. ¿Eso es lo que te has visto? Sí. Oh, la verdad. Oye, 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 oye. Yo no me atrevo mucho, ¿eh, Mariela? Pa, no sea tan cajita, anda. Que no sea tan cajita, Mariela. Uf. oye paolo tú crees que el cocodrilo podrá volcar oye yo estoy un poco asustado mariela yo chicos yo veo a mariela demasiado tranquila en la verdad mira mira ves y yo estoy la verdad que estoy aquí temblando la verdad porque es que algo algo nos ha tocado el callao mariela bueno chicos vamos a ir hasta aquella zona a ver si lo vemos aolo también que por allí vio algo muy extraño fijaros 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 es que es que es súper súper por ahí mariela puede estar mira mira por cualquier momento maría se puede esconder por aquí en si esta rama el otro día estaban agachada para abajo sí sí uff bueno siempre y cuando que esto no sea una broma de mariela en chico porque yo la verdad que todavía no lo tengo muy claro en haber recordar vale dejar en comentarios vale recordar dejarlo en los comentarios vale si piensas que es una broma de mariela o esto está siendo real porque la verdad que marila mírame a mí mira la cámara ve la cara que tienes bueno bueno esa cara es de verdad a ver a ver mira mira por allí es donde lo vimos la última vez mariela nos vamos a adentrar hacia donde lo vimos la última vez por aquí en la tierra un poco movida sí sí uff y a mí me asustó que se vio la tierra movida por aquí mariela dice por aquí por donde tú lo viste mariela sí uff fijaros fijaros en que creo que por allí siguen las mismas huellas que el último día ahí están las huellas de haber salido por aquí también mariela yo creo que voy a bajar aquí en que yo a mí me está dando un poco de miedo mariela yo creo voy a bajar aquí en sí 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 me bajo me bajo no 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 te bajo no te bajo uff mariela es que tú a mí ya chicos cuidado mariela mira 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 esas son las cuevas mariela esas son las cuevas que vimos el último día y por aquí no puede salir porque por aquí hay tablas vale que es muy difícil que salgan fijaros vale pero en cualquier en cualquier escondite de éste se puede ocultar mariela donde mariela allí cuidado que chocamos cuidado uff no mariela pero por ahí no va a poder pasar esto se está moviendo mariela que se mueve que se mueve mariela se está moviendo mariela cuidado algo nos está moviendo fijaros fijaros que nos estamos moviendo salimos de aquí salimos de aquí dale fuerte dale fuerte salimos corre 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 uff dale mariela dale fuerte mariela por aquí por aquí por aquí bueno chicos hemos tenido que salir a ver bueno hemos tenido que salir desde allí corriendo porque se ha empezado a mover la el callar se ha empezado a mover muchísimo hacia los lados pero es que pasamos por esta zona también por ahí también se puede ocultar uff mariela sigue ahí remando como veis menos más que mariela nos está llevando bien por esta zona de aquí y ahí se ve algo y ahí estamos viendo algo en él en el medio y allí se ve algo bien como una cabeza la veis estáis viendo aquí algo y vamos para llamar para allá pero con cuidado de mariela con cuidado vamos a usar para que esto se mueve mariela ¡Ay, ay, ay! Está hecho una crack, ¿eh, gordín? ¡Papá, ahí hay algo! ¡Ahí hay, Mariela, se está moviendo algo ahí, ¿eh? ¡Oye, oye, oye! ¿Eso qué es? ¡Mariela, Mariela! ¡Mariela, que ahí se está moviendo algo! ¿Eh? ¡Uh, uh! A ver, a ver. Chicos, chicos, chicos. Creo que estamos... Ahí en el fondo creo que estoy viendo algo moverse, ¿eh? Oye, Paolo, Paolo. Creo que aquí no estamos muy seguros, ¿eh? Se está moviendo algo desde aquí, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Por ahí atrás también? ¿Por ahí también? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Oye, nos están agarrando, nos está agarrando algo, ¿no? Cuidado, cuidado. ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí, salgamos de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Mariela, dale! ¡Dale, dale, Mariela! ¡Uh! Bueno, oye. ¡Uf! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado ahí, Mariela? Ahí se ha movido algo, ¿eh, Mariela? Sí. Tú no estarías moviendo nada, ¿no? No. Chicos, pues bueno. Es la segunda vez que ya nos pasa por esa zona, ¿eh? Ya es la segunda vez. Vamos a salir de aquí, ¿eh? Por favor, vamos a salir. Yo creo que no estamos muy seguros aquí, ¿eh, Mariela? Creo que nos estamos yendo hacia la otra parte, ¿eh? Dale para atrás, Mariela. Bueno, vamos hacia atrás ahora, chicos. Porque es que en aquella zona ya nos ha pasado durante dos veces, ¿eh? Se ha quedado, ¿eh? Papá, ¿qué carguita eres? Sí, sí, Mariela. Tú estás demasiado tranquila, ¿eh, pillina? Tú estás demasiado tranquila. Bueno, Mariela, pues la verdad que ha estado súper interesante, ¿eh? Esto que nos hemos entrado con el callar dentro del río, ¿eh? Pero a mí me sigue quedando aquí la intriga, ¿eh? No será una broma tuya, ¿no? Aunque sí es verdad, chicos, que lo que hemos visto ahí es impresionante. Lo habéis visto ustedes, ¿no? Cuando se movía el callar. ¡Uf, Mariela! Vámonos, vámonos, vamos, de verdad. Vamos a seguir buscándolo por otras partes del río a ver si lo encontramos y lo podemos cazar. ¡Vamos, vamos! ¡Uf, Mariela!